La ciencia y los científicos están asociados a la investigación, al laboratorio, al pensamiento teórico y profundo, a resolver grandes problemas. Incluso muchas teorías e investigaciones científicas se quedan en el papel, en los libros, en publicaciones, muy especializadas para un público exclusivamente científico o académico. Es como si existiera un divorcio o una brecha entre la investigación teórica y su aplicación práctica, y más allá aún, entre la ciencia y el emprendimiento. ¿De qué trata entonces? ¿Científicos emprendedores o emprendedores incursionando en la ciencia? ¿Cómo hacer que la ciencia sea rentable y autosostenible? Estas dudas las vamos a resolver en el capítulo de hoy. Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama, y en el episodio de hoy vamos a conversar de cómo la ciencia y el emprendimiento van de la mano. ¡Vamos! Ciencia al Día, la ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP, conducido por Patricio Valderrama. Para el episodio de hoy nos acompaña Carolina Urbina, ella es economista, magíster en desarrollo y crecimiento económico y experta en innovación, startups, programas de transferencia tecnológica para las MIPIMES, que son las micro y pequeñas empresas, políticas de gobierno en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Ella actualmente está trabajando en el proyecto Sinacti II de Prociencia, que es del CONCITEC en el Perú. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación. Bienvenida. Hola, Patricio. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos de frente al grano. ¿Por qué tú crees que es necesario e importante que la ciencia pase del laboratorio, de la investigación, de lo netamente abstracto, al emprendimiento, a lo práctico? Bueno, sí, es un factor importante que el país todavía adolece, la desconexión que existe un poco entre la academia y la industria, ¿no? Hay un vacío ahí, todavía estamos desde, o sea, trabajando desde el gobierno, bastantes políticas, por ejemplo, para amistad, para crear ese puente, para que todo lo que creen los científicos pueda efectivamente llegar a la industria. Pero, ¿por qué pasa? Hemos detectado que los investigadores se dedican a hacer invenciones. Las invenciones lo que se basan es en crear tecnologías que no resuelven problemáticas. Lo que necesitamos es que creen innovaciones. Las innovaciones buscan tecnologías que resuelvan problemáticas aplicables al sector industrial o al sector social. Entonces, todavía no hay una conexión ahí donde la empresa le toque la academia y le diga, oye, me hace falta esto, solucioname. O donde la academia diga, tengo este laboratorio equipado, ¿qué hago? ¿Quién necesita, no? Entonces, y eso también un poco hace la falta el traductor, digamos, la persona que le traduce el idioma del investigador al empresario y viceversa, ¿no? Un poco lo que se le conoce el gestor tecnológico. Entonces, esas son las capacidades tanto de capital humano como de gestión que hacen falta aún en el país. Sí, y eso es un tema, esta es una falta, una carencia netamente regional, digamos, en el Perú, en América del Sur, en Latinoamérica, o también se ve en otras realidades como la europea, la de Estados Unidos. ¿Cómo tú como especialista ves ese panorama? No, en otros países, en economías desarrolladas, por ejemplo, esto ya está solucionado, ¿no? Generalmente, en la academia ya tienen el chip de hay que crear para solucionar, ¿no? Por ejemplo, en Israel, cuando tú estudias ingeniería, o en la misma administración, te hacen generar proyectos o la tesis son startups. Entonces, ya te meten el chip de, oye, haz una empresa con valor agregado y con innovación, y si puedes, con tecnología. Entonces, ahí también entra un poco la diferencia que nos cuesta aún entender lo que es la innovación o el proyecto innovador, y el emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Un emprendimiento innovador, por ejemplo, que nació en el Perú, y que me imagino que la gente que nos va a escuchar lo va a reconocer, es Joinas. Joinas es una plataforma que soluciona un problema, que es una etiquetera de entradas, ¿no? Soluciona un problema, y Joinas también fue financiado por un fondo del Estado, y pudo salir y pudo desarrollar su modelo de negocio. Pero eso es un emprendimiento innovador. En cambio, un emprendimiento de base tecnológica que ha nacido también con un fondo de Prociencia, es la madera plástica, que han creado una madera con residuos de plástico, haciendo economía circular, lo cual ha hecho que también sea un material de construcción menos pesado. Sí, me acuerdo que vi ese proyecto. Sí, 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 sí. Ese es un proyecto que nace de la ciencia, porque hay investigación. Y Joinas es un proyecto que nace de una necesidad. Ambos son innovadores, sí. Ambos solucionan un problema, sí. Pero te das cuenta de la diferencia. Entonces, es ahí donde uno tiene que entender. No es malo emprender en ninguno de los otros. O sea, mejor dicho, no es que no sea malo, sino que es más largo el camino del proyecto que nace de la ciencia. Pero ambos pueden ser sostenibles en el tiempo y con ambos vas a lucrar. Obviamente, un proyecto de tecnologías de la información, o sea, desarrollar un aplicativo, una página web, es mucho más rápido que la evolución y la salida al mercado que un proyecto que empieza en el laboratorio. La prueba y el error es mucho más largo. Entonces, la gente siempre, o el emprendedor, se empieza un poco a desesperar, ¿no? Yo ya quiero lucrar, yo ya quiero lucrar. Entonces, se desanima mucho en el camino. La discontinuidad del emprendimiento en el Perú y en general en América Latina se da justamente porque empiezas a emprender y en el camino, al no ver resultados, sobre todo cuando estás basado en ciencia, es que nace otra oportunidad, es decir, de lucrar, o sea, no sé. Claro, de ganar dinero, digamos. Sí, sí, exacto, exacto. Y dejas de emprender y se corta, ¿no? Entonces, es ahí donde la necesidad de los fondos concursables o del financiamiento de una red de ángel o un capital externo se vuelve ya bastante importante, ¿no? Claro, algo muy parecido me pasó a mí. Si queda tiempo en el programa lo cuento, no tengo por qué contarlo. Pero, o sea, sí, cuando yo terminé el doctorado, regresé al Perú, me di cuenta con esa frase que a veces es dura como palos, es de aquí no se gana, pero se goza, ¿no? A mí me lo repitieron un montón de veces. Entonces, sí, pues uno a veces tiene que sopesar, ¿no? En el me dedico a hacer investigación y la paso dura, a veces puede ser muchos años, ¿no? Puede ser una década, puede ser muchos tiempos, o quizás me dedico a temas que me permitan tener un mayor flujo económico, ¿no? Y cómo tú ves eso, ese enorme brecha en esta última década o en estos últimos años, se ha ido achicando. Muy buenos ejemplos has puesto el de joinas, el de la madera plástica. ¿Tú crees que efectivamente en un mercado tan complejo como el Perú, ¿no? Y también tan vasto, tan virgen en esos aspectos, ¿se puede ir a más? Por supuesto. Yo creo que ahora el gran tema del Perú y, bueno, y de todo el mundo es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y la economía circular justamente en base al primer tema que he dicho. Entonces, el Perú es tan rico en biodiversidad de que estamos ya teniendo esa mentalidad de qué hacemos con los desperdicios, qué hacemos con los restos de todos los frutos que tenemos. Hay otro emprendimiento que, por ejemplo, de la acuicultura, que somos, también tenemos variedad de pescados. Claro, claro. Hacen de la piel del pescado cuero y exportan carteras, exportan billeteras, se están vendiendo en Nueva York. Entonces, yo creo que... ¿Cuero de piel de pescado? Mira tú, ya. Lo ponen a secar, han creado químicos para quitarle el olor. Claro. Entonces, es como un biocuero. Entonces, yo creo que ahora el peruano está pensando fuera de la caja. Ajá. Se está dando cuenta de todo el potencial que tenemos en la biodiversidad. Han hecho también un carbón activado de los desechos del coco. No me digas. Sí, entonces, todo esto nace de que están observando y están trabajando un poco más de cerca la academia y la industria. Pero ha sido un esfuerzo que viene de aproximadamente, te estoy diciendo, 10 años. Ya. Sí, el camino es largo y son pasos lentos, pero sí estamos empujando el carro. Creo que con esfuerzos importantes, con financiamiento de endeudamiento público, tanto el CONCITEC, con el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente. Entonces, estamos creando ya una cultura de innovación hace tiempo que sí está despertando en la juventud un poco el tema de cómo hago para que mis investigaciones no sean de investigar por investigar, ¿no? Estamos generando esa cultura de, oye, si tú vas a hacer una tesis que no sea, pues, una tesis de pregrado, de posgrado, que quede en un papel. Siéntate, mira, anda, pisa el campo, anda, pisa los laboratorios e investiga a ver qué puedes hacer que en verdad puedas luego ir a tocar la puerta a una empresa y vender tu idea. También vale la pena el tema de investigar o de que puedan educar a las personas en las universidades sobre propiedad intelectual. Eso. Porque sí, el peruano y el latinoamericano es desconfiado del tema de, oye, si me roban mi idea, y si voy y comparto mi idea con otra persona. En cambio, en Estados Unidos, la gente se para y habla de su idea de emprendimiento. ¿Por qué? A ver si consigo socios y que trabajen conmigo. En cambio, acá somos como, y ahora no, mejor no cuento porque lo puede hacer el vecino. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la propiedad intelectual tiene todas las leyes que protegen la propiedad industrial y semi-industrial. En cambio, acá todavía estamos bastante incipientes en ese tema. Entonces, sí es importante conocer también desde la academia cómo vamos a hacer la transferencia hacia la industria. Porque si bien el emprendimiento puede nacer o la tecnología puede nacer en la academia, pero ya si vas a salir al mercado, necesitas una producción masiva. ¿Quién lo va a vender? Ah, por supuesto. Y si no puedes emprender, tienes que hacer la transferencia y hay que tener claro cómo van a ser las regalías. Entonces, es como un mundo desconocido, un mundo gaseoso todavía acá. Y eso hace que se tenga un poco de temor aún, ¿no? Sí, sobre todo lo que tú dijiste, ¿no? El tema de, oye, y si me roban la idea, porque uno ha demorado, qué sé yo, la época de un doctorado, cuatro o cinco años en desarrollar esta idea, ¿no? Y a veces existe la desconfianza, ¿no? Sí, 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 totalmente. Igual, este... Continúa, por favor, sí. Igual, por ejemplo, cuando hay este tipo de fondos como los que promueven Prociencia o como los que promueven Proinnovate para fomentar el emprendimiento, siempre hay este ítem de fomentar el registro de las patentes o el registro de la propiedad intelectual justamente para que se proteja esto, para que aprendan cómo registrarlo en Indecopy, porque es la única manera de que los proyectos salgan adelante, ¿no? Y se les da la subvención parte de ello para que puedan hacer estos registros. Ahora, tú seguramente lo has visto y seguramente nuestros seguidores también. En Estados Unidos hay programas, hay un programa de televisión que yo a veces veía bien seguido que se llama Shark Tank, ¿no? Este tanque de tiburones, puede ser, ¿no? Este, donde hay cuatro millonarios, pero millonariazos, pues así de ese tipo de gente que ya no aguanta la plata, ¿no? Y vienen gente, vienen emprendedores con su idea, ¿no? Este, y a ver si ellos les venden la idea, ellos se vuelven sus socios, invierten plata y crean una empresa, ¿no? Hace poco, seguramente tú conoces ese programa, pero hace poco, y tiene como 15 años en el aire Shark Tank, ¿ya? Dieron las empresas que más crecieron a raíz de ese programa, ¿no? O sea, empresas como Ring, que son las que ahora hacen los timbres inteligentes con los cuales funciona Alexa. De hecho, Amazon compró Ring y el pata este, el dueño, que era un pobre, un jovencito que estaba terminando la universidad, se volvió multimillonario. Empresas como PayPal, empresas tan grandes como Waze. Waze fue una startup, fue una idea israelí, si no me equivoco, que Google la compró y la convirtió en lo que es. Y otra que hablan, hay muchos de estas del e-commerce y de la computación en el móvil. Una, pero que sale de ese ámbito, ¿no? Es una esponjita para lavar platos. No sé si todos han visto, no me acuerdo el nombre, pero es una esponja que tiene una carita feliz. O sea, tiene dos huequitos, que son los ojitos, y un huequito así que parece la sonrisa. Bueno, esa esponja se comporta de manera diferente si es que está en agua caliente o en agua fría. Si es que está en agua fría, raspa. Entonces puedes lavar ollas, cosas así muy duras. Y si la pones en agua caliente, no raspa. Entonces puedes labrar teflón, cristales, todo eso. Esa idea nació ahí de un laboratorio de nanomateriales. Y ahora es una idea de varios, varios millones de dólares. ¿Tú crees que logremos conseguir esto a futuro aquí con tecnología y más que con tecnología, con ideas peruanas? O sea, esos son los llamados unicornios, ¿no? Que llegan a crecer demasiado en la misma idea. Yo creería que tenemos tanto potencial natural para aprovechar acá, que otra gente no tiene. Pero la mayoría de los ejemplos que te han dado, que te has dado, son tecnologías de la información. O sea, cosas de web. Y quieras o no, la inversión que tú haces es mínima. Porque un programador, tu computadora, internet, la luz, y puedes desarrollar algo. Y ahora con la inteligencia artificial, mucho más rápido. En cambio, estos emprendimientos de los laboratorios, si queremos aprovechar biodiversidad, sí te van a tomar mucha más inversión, mucho más tiempo. Entonces, en economía se habla mucho de competencia comparativa. Querer competir con Estados Unidos, con China, que tienes programas, por ejemplo, de computo mucho más desarrollados. Gente que estudia computación desde el pregrado, que sus programas son mucho más desarrollados. Yo creo que esa no es nuestra ventaja comparativa. O sea, aquí hay que apuntar a lo que realmente tenemos una ventaja. O sea, yo creo que allá no van a tener, pues, una ventaja de estudiar la castaña, por ejemplo. Exacto. No sé. Entonces, anda, amare de Dios, y haz algo con la castaña. No sé. Cosas así. Sí. Entonces, por ahí yo, sí, podríamos tener un unicornio, pero con biodiversidad que en otro país no va a tener. Entonces, yo apuntaría por ahí. Por supuesto. Y para cerrar la idea, la esponjita esa, ya le encontré el nombre, se llama Scrub Daddy, ¿no? Este, como Scrub de raspar y Daddy de papá o de papito, ¿no? Que sí, como tú bien lo mencionas, ¿no? Eso es uno en varios miles de ideas, ¿no? O sea, es una cosa muy rara. ¿Cómo tú ves que son las ideas que se presentan ante ti, ante el comité que tú perteneces, ante el proyecto que tú...? Son ideas enfocadas en temas de cambio climático, adaptabilidad, desastres, a veces promoción de la niña, la mujer, la ciencia. ¿Cómo tú las catalogas? Bueno, lo bueno que tenemos dentro de... cuando haces políticas, digamos, es de que nosotros tenemos la facultad de orientar. Entonces, por ejemplo, este concurso que estamos ahora promocionando, que es emprendimiento académico, estamos financiando 400 mil soles para proyectos que justamente solucionen temas de mitigación y cambio climático. Dentro de esta área tenemos, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad, economía circular, energías renovables, también tenemos temas de salud y temas de tecnologías de la información, por supuesto, porque sabemos que es lo que actualmente es el boom, digamos, ¿no? Y adicionalmente a esto, estamos también dándole prioridad a emprendimientos liderados por mujeres, porque queremos fomentar el tema de las oportunidades a emprendedoras mujeres y también a mujeres en la ciencia. Y obviamente detrás de eso, fuera del concurso, hay políticas de la niña en la ciencia, entonces es todo un conjunto de políticas que tienen que conversar. Entonces, además que este tema de las mujeres en la ciencia y de la gente joven en la ciencia también es a nivel mundial, ¿no? Y un dato curioso que creo que no tiene nada que ver acá, pero estuve leyendo el otro día que en programas de doctorado, cuando las asesoras son mujeres, el asesorado tiene mayor éxito de terminar la tesis. Entonces, dato curioso. Sí, vaya que me estoy poniendo a pensar. Sí, tienes toda la razón. Comprobado por el suscrito. Bueno, mis jefes de doctorado fueron hombres, pero yo tenía compañeras, amigas, amigos, que sus tesis eran dirigidas por mujeres y todos acababan más rápido. Oye, en serio, tienes razón. Vaya. Sí. Dato curioso. Sobre todo, qué sé yo, ahora la mayor innovación está viniendo por parte, que yo creo que es una consecuencia de una serie de eventos que están comenzando a pasar, que es la inclusión de las niñas en el tema de la ciencia, de la investigación. Eso está comenzando hace cuánto? Hace unos 10 años, con fuerza, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, esas primeras niñitas que les comenzó a interesar la ciencia ya son mujeres grandes que están comenzando ya a aparecer, a notarse, entonces ya se está comenzando a dar frutos, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? ¿De qué se trata? Cuéntanos el secreto. ¿Es científicos haciendo empresa o empresarios haciendo ciencia? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que es ambas formas, ¿no? Porque el empresario, o sea, el empresario es el que está el día a día en la cancha, digamos, ¿no? Claro. Entonces, él va a identificar lo que le hace falta. Ahora, ¿cuál es el problema también de que el empresario, o sea, todas las empresas deberían tener un área, o al menos una persona, que investigue, que haga investigación y desarrollo, ¿no? Pero, claro, el Perú, su masa crítica de empresas son medianas pequeñas. No tienen el presupuesto para mantener a una persona que haga investigación y desarrollo. Entonces, viven de la venta y de la producción. Producción, compra, venta. Producción, compra, venta. Entonces, y el académico generalmente está en la academia, está enseñando y no hay mucho contacto. Para eso existen, por ejemplo, los institutos públicos de investigación o los centros de investigación y transferencia tecnológica, que son los ITES. Entonces, esa debería ser su función. Ellos deberían ser los puentes entre estos dos actores, ¿no? Pero también hay un poco de desconocimiento de esa existencia. Entonces, debería haber un poco de mejor comunicación, de sentirse un poco cómodos de, oye, tengo esta necesidad, ¿a quién le tocó la puerta? Y sentir esa confianza de ir a la universidad. O sea, por ejemplo, los productores de palta saben que la palta genera estrés hídrico. Y eso malogra el suelo. Y eso afecta el cambio climático. Entonces, no sé, si yo soy un productor de palta que estoy en Ica, me queda cerca Lima, pues voy al agrario y le digo, escúchame, estoy haciendo estrés hídrico. Ayúdame. ¿Cómo hacemos? Y empezar a trabajar juntos. Porque yo, empresario, agricultor del campo, no tengo ingenieros que se pongan a ver, pues, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, hacer eso, ¿no? O sea, o soy un productor de arroz en Piura y hago inundación, o sea, riego por inundación. ¿Qué hace eso? Me desgasta el suelo. ¿Por qué no hacemos una metodología de riego por boteo? Que ya existe. Que la empresa más grande está en Israel. Pero ya, importa, me va a salir carísimo. Oye, hazme una adaptación tecnológica de un riego por boteo. No sé, ingenieros de la UNI, ayúdenme. ¿Cómo hacemos? Sí, a veces, y de ahí de repente nos toca ser un medio mea culpa, la academia a veces se encierra en su burbuja, pues, en su cascarón, ¿no? Como tú bien lo dices, mira, ¿sabes qué? Yo publico mis artículos que lo leen cuatro gatos a nivel mundial y eso está bien, ¿no? O sea, eso está perfecto y es buenazo y sigo haciendo mi trabajito. De repente trabajo en el Estado, entonces tengo un puesto seguro, no tengo necesidad ni de subir ni de bajar porque estoy ahí en velocidad crucero. Y a veces cuando uno va a pedirle ayuda a la academia, principalmente a la estatal, ¿no? A instituciones del Estado, te encuentras con una cantidad de barreras que te desanima muchísimo. A mí me ha pasado, ¿no? Este, y me ha pasado por los dos lados, por el lado empresario y por el lado estatal. Yo fui funcionario del Estado más de 10 años, entonces vi la puerta cerrada por los dos lados. O sea, la vi. ¿Cuál es, o cuál debería ser el papel quizá del Concitec, nadie mejor que eso, para comenzar a abrir esas puertas? Como para comenzar a facilitar que un empresario se ponga en contacto con un ingeniero del INGEMED, del CENAMI, del IGP, del IMARPE, de todo eso, para hacer simbiosis, para comenzarse a ayudar sin tener que pasar por el cerro de papeleos que normalmente estamos mal acostumbrados. Sí, bueno, básicamente, y es algo que vamos a trabajar también dentro del proyecto SINACTI2, son el fomento de las oficinas de transferencia tecnológica. Eso es básico. Eso es básico porque van a ser estas oficinas las que tengan los profesionales que sepan de hacer la transferencia, que sepan de contactar, de decir, oye, ¿qué necesidad tienes ya? Te contacto con fulanito, ¿no? También que tengan una normativa, un reglamento, una directiva, que sepan cómo funciona, que no haya tanta burocracia. Lo que tú dices es cierto. O sea, el vicerrectorado de investigación que tienen todas las universidades debería tener agilidad en el tema de poner a trabajar a sus investigadores. Pero claro, lo que tú dices también es cierto. No hay un incentivo al investigador de, si yo, viene una empresa y quiere que yo trabaje en una investigación y yo, ¿qué gano? Si no puedo tener doble percepción monetaria. Claro, exacto. Entonces, falta mucho tema normativo como con CITEC. Estamos impulsando la ley del investigador para los temas de los incentivos monetarios. También hay que tener una flexibilidad. Por ejemplo, si yo pongo a los tesistas a trabajar, claramente el conocimiento del tesista que luego va a la empresa, ¿cómo se hace ahí con el tema? Bueno, nuevamente llegamos a la propiedad intelectual. Entonces, aún hay que seguir destrabando cosas. Hay bastante trabajo por hacer en ese campo. Obviamente, el empresario podría contratarlos, digamos, de manera privada para que trabajen con él. Igual hay bastantes fondos donde el empresario puede postular como empresario y contratar a las personas de las universidades. Entonces, también eso se fomenta por otros fondos de Proinnovate, por ejemplo. Entonces, sí, el trabajo es bastante arduo todavía en ese sentido. Pero, como te digo, hace 10 años estamos ahí luchándola para poder destrabar todas estas cosas que todavía nos siguen pasando. No, y ya se comienza a notar, se comienza a notar los frutos de, como tú dices, son 10 años que Concitec está haciendo un estupendo trabajo en ese tema y se comienza a notar. Algo que también pude notar es, a veces, que un joven que acaba la universidad y no tiene otro camino más que emigrar, salir. Busca hacer una maestría afuera, busca hacer un doctorado y el problema que a veces se siente es que al volver, si es que vuelve, por supuesto, llega aquí con un bolso lleno de ideas, pero no hay dónde desarrollarlas. No hay cómo sacarlas adelante. Y a veces te encuentras con un estado que va mucho más lento que las ideas que tú recopilaste en el extranjero. Entonces, vienes y dices, mira, yo puedo hacer esto, 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 puedo hacer X, Y y Z, mientras que en el estado todavía están en A, B, C, avanzando lento. Y eso produce mucha, mucha, al principio de solución y después un tema de que se pierde la materia crítica y sobre todo aleja al emprendimiento, al emprendedor del emprendimiento justamente y se dedica a trabajar en otra empresa, haciendo otras cosas, esos temas. ¿Cómo ustedes ven qué papel deberíamos estar haciendo el estado, las universidades, los investigadores, los profesores, para fomentar que no se vayan, que sigan haciendo emprendimiento y que sí se puede a largo de eso? Sí, en lo que dices es verdad. Lo importante aquí sería, por ejemplo, algo que hemos notado es el uso colaborativo de los laboratorios, por ejemplo. Eso es bastante importante porque, ok, el emprendedor viene y quiere participar en un proyecto y, por ejemplo, ya, yo soy, vengo, estudié en la Católica, pero quiero hacer un proyecto y los laboratorios de, me interesan los laboratorios de la UNI. Ya, hay que hacer un convenio y tal, pero es bien difícil esa colaboración. Entonces, ser un poco más abiertos, trabajar de manera interinstitucional es básico. Poder también, existen ahora un montón de fondos en los que pueden participar para hacer ciencia, para luego escalar sus tecnologías. Ahora, el Estado, bueno, desde COCITEC también estamos haciendo fondos que sean continuidad. Damos fondos, por ejemplo, para investigación básica, para investigación aplicada, para desarrollo tecnológico, para escalamiento, para emprendimiento, para luego comercialización. Entonces, la persona que vuelve, como tú dices, que fue, estudió, ya tiene todos los pasos uno por uno para seguir, para escalar, para escalar. Entonces, eso va a permitir de que su, su proyecto llegue hasta el final, digamos. Y una vez que termine en COCITEC, por ejemplo, salta al fondo que es ProInnovate, que ya ve la parte empresarial. Crea mi empresa, entonces empiezo a escalar, empiezo a validar, empiezo a hacer innovación abierta. Entonces, sí, dirás, vives de fondo, sí, pero en un primer momento, en una economía, en vías de desarrollo como en el Perú, es el Estado el que tiene que meter las balas. Por supuesto, por supuesto, no hay de otra. No hay de otra. Entonces, eso, ahora también estamos brindando apoyos para hacer programas de doctorado acá en el país. O sea, ya no estamos apostando, al menos desde el COCITEC, en brindar becas para que te vayas a estudiar afuera. No, estamos fortaleciendo los programas de doctorado acá para que estudies acá. Y todo el conocimiento se genere aquí. Entonces, eso también permite de que se trabaje las tesis acá junto con los institutos públicos de investigación. Ahora estamos obligando a que los programas de doctorado tengan a empresas vinculadas al programa de doctorado para hacer que, o sea, ya, yo estudio física, pero hay una minera involucrada y voy a hacer mi tesis para resolverle a la minera su problema. Ya. Eso también va a permitir que la minera diga, ah, ok, aquí hay potencial. Cuando terminen esos chicos de estudiar, me los voy a jalar. Porque ya trabajé con ellos. Entonces, eso también es un círculo virtuoso que tenemos que empezar a generar. Porque tenemos que empezar a enseñarle a la industria que necesita gente que sepa investigar. Y ahí vamos a generar otro nicho de mercado de los doctores, ¿no? Que aún no está abierto acá en el Perú. Claro, y que otras economías, otras sociedades, y el ejemplo más cercano que tengo es la de Chile, ya empezó eso, ¿no? Chile hace, ¿cuánto? Unos 15 años empezó un programa agresivísimo de becas para el extranjero. Entonces, todas las escuelas de doctorado del mundo estaban llenas de chilenos, ¿no? Pero que tenían que volver. Y cuando los chilenos volvieron, ahora los metieron en tema de empresas estatales, empresas público-privadas, y a veces empresas solamente privadas. Y existe ahora como una especie de sociedad, de unión, de club, no sé cómo llamarlo, de innovadores chilenos formados en el extranjero que están trabajando para Chile adentro. Y uno de los grandes puntos de concentración son los astrofísicos que están en el Observatorio de ALMA de la NASA en Chile, ¿no? Que de hecho, ellos fueron los que propusieron y empujaron para que ese observatorio astronómico esté en Chile. Entonces, a eso tenemos que llegar, ¿no? Y nosotros, inclusive, hicimos un capítulo aquí en el podcast sobre el puerto espacial que vamos a tener en Piura dentro de unos años. Entonces, ahí también, ¿no? Debe ser la oportunidad para desarrollar desde lo más teórico y lo más abstracto a lo práctico, ¿no? Mira, imagínate la oportunidad que se nos está abriendo. Sí, por supuesto. Y tenemos tantos institutos públicos. El INEA tiene un montón de centros estacionales alrededor del Perú. Tenemos para estudiar un montón de cosas. Tenemos que resolver un montón de problemas. No nos están dejando exportar la quinoa por problemas en campo. Hay que resolverlo. Tenemos que resolver el problema del café, del cacao. Entonces, ahí nomás, en temas agrícolas, tenemos bastante por resolver. Y solamente hablando de eso, ¿no? O sea, en el tema de los glaciares, en el tema de la geografía, Machu Picchu se está hundiendo. Imagínate. O sea, ¿qué procede? ¿Qué procede? Entonces. Danos las fijas, así, los tips, los que no fallan. Si yo, por un lado, si yo soy un emprendedor, una persona que recién está empezando y no sé qué hacer. Y por el otro, si yo soy un empresario y necesito, este, cómo contactarme con un emprendimiento, con un científico, alguien pensante, ¿a dónde tengo que recurrir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esta es la convocatoria que tenemos ahorita, que es emprendimiento académico. Ese es el momento perfecto para ambos factores. Porque estamos obligando, tal cual, a que vengan unidos. O sea, quien postule es la universidad, es decir, la academia, es decir, el investigador. Pero tiene que venir asociado de manera obligatoria con la empresa. Entonces, si yo, empresario, hoy tengo una necesidad, pues tengo que ponerme a pensar qué universidad tiene el potencial para resolvérmela. Y voy y le toco la puerta y le digo, mira, hay esta convocatoria, vamos juntos. Porque tú me vas a ayudar y hay 400 mil soles para que en 18 meses hagamos una solución. Y es una primera fase. Vamos a ver, vamos a dar una segunda fase de 700 mil soles para que quienes salten de un TRL 5, que es un entorno parecido a la realidad de probar la tecnología, puedan llegar a la comercialización casi. Entonces, ahora, si soy un investigador y tengo una idea que pienso que va a solucionarle a un problema a una industria, buscar a qué empresa le solucionaría, o de repente a asociación agrícola, o de repente a gremio cooperativa, buscarlo y plantearle, ¿te interesaría validar mi tecnología? No te la estoy vendiendo. Te estoy diciendo que la probemos en tu empresa, a ver qué tal. Nada más. Y postula conmigo. Si funciona y de ahí te gusta, mira, vemos. Simplemente sí. Entonces, es bastante llamativa esta convocatoria. Yo creo que es una oportunidad interesante para ambos lados. Si eres un chico y tienes una tesis importante, o tienes una idea importante, busca a tu profesor y que sea investigador de tu universidad, planteale tu idea, no te la va a robar, planteale tu idea, vayan juntos y recibe el financiamiento y pruébala. No pierdes nada. Entonces, esta convocatoria está abierta hasta el 9 de mayo. Estamos, obviamente, con el tema climático, va a ser a lo que más prioridad le vamos a dar. Y también le estamos dando bastante fuerza a las investigadoras mujeres que postulen. Por supuesto. Si tienes un emprendimiento, una idea que resuelva problemas de clima y eres mujer, mucha más chance a recibir el financiamiento. Así es. Perfecto. No, estupendo. Y Carolina, qué emocionante se ve el futuro, ¿ah? El futuro con estos nuevos proyectos, con esto. Y dices que es un financiamiento primero para 18 meses y después se puede extender de acuerdo a los resultados y todo. Así es. Sí. Después se puede extender hasta 24 meses más o 18 meses más, dependiendo, y por otro monto de 700 mil soles. Ahora es primero 400 mil. Oh, mira, pues estupendo. Ya lo saben. Y eso, toda esa información la encuentran en la web de Concitec? La encuentran en la página de Prociencia, que es www.prociencia.gov.pe. Ahí está la plataforma de postulación. Todo es online. Así que los motivos, en verdad, estamos apostando por la ciencia, por el desarrollo, por el conocimiento dentro del país, por la vinculación académica-industria, porque el conocimiento que se genera acá, solución de los problemas. Entonces, vamos a seguir apoyando esto. Tenemos el proyecto Sin Activos, tiene hasta el 2027 con más fondos. Entonces, anímense. En verdad, es una gran oportunidad. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias. Ya mejor servidos no podemos estar. Hasta los tips tenemos de cómo postular, en qué temas, y la importancia de cómo, oye, la ciencia y el emprendimiento van de la mano y salen cosas buenas desde ahí, ¿no? Por supuesto. Obviamente son tramos de largo recorrido, pero los resultados pueden ser increíbles y, sobre todo, sentir que se solucionan problemas es sentir que aportamos con el avance del país. Sin duda, Carolina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y desde ya te comprometo para que, no sé, en 18 meses nos volvamos a juntar y nos cuentes los enormes resultados que vas a tener seguramente de estos proyectos. Genial, Patricio. Cuenta conmigo para contarte las novedades de lo que pudimos obtener de esta convocatoria. Guau, qué emocionante. Qué emocionante. Muchas gracias, Carolina. Listo, a ti. Gracias. Y bueno, amigos, en el programa de hoy hemos abordado el tema de la importancia de transferir la ciencia del papel o la teoría al emprendimiento. Convertir la ciencia en emprendimientos no solo es importante para que la ciencia no se quede solamente en el laboratorio, en un papel, en publicaciones especializadas, sino que se aplique a la realidad en soluciones de impacto social, en soluciones de cambio climático, en soluciones de involucramiento de la mujer, de la niña en la ciencia, para mejorar nuestra vida y que esto sea rentable y autosostenible. Lo que se trata es de tener investigadores que se propongan emprender, pero también emprendedores que se unan a los científicos trabajando en conjunto y ya lo hemos conversado con Carolina, lo hemos visto en este episodio. Solamente el futuro es extremadamente emocionante, así es que anímense a dar al salto. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Chau. Ciencia al día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP, conducido por Patricio Valderrama.